platicar sobre la gran sabia maría sabina bueno ahora les voy a compartir parte de su de su biografía lo voy a dividir yo creo que más partes es bastante grande y lo que me interesa es que realmente pues conozcan de ella y por lo mismo y por su gran importancia y relevancia en méxico y en la parte de la sanación pues hago este vídeo con mucho mucho cariño y mucha dedicación a maría sabina una oaxaqueña sabía excelente en otro nivel que nos era difícil comprender antes a muchos pero que cuando ya nos vamos adentrando más a este mundo místico este mundo maravilloso que realmente existe y que es lo importante lo que tenemos que tener en cuenta lo valioso pues vamos a entendiendo el por qué es importante el uso de muchas plantas y por qué están aquí para nosotros y bueno comenzamos desde años atrás muchísimos años atrás los seres humanos hemos convivido y hemos sabido por lo menos o hemos sabido por lo menos de lo que son los brujos las brujas la magia y bueno aquí en en méxico en específico lo que son los chamanes que vendría a ser algo muy parecido a lo que son los brujos en este caso pues les voy a platicar sobre sobre maría sabina y les voy a dejar aquí también un vídeo que hice sobre algunos de sus pensamientos son hermosos son muy bonitos llenos de amor llenos de paz llenos de de mensajes para nuestra salud interna que nos va a reflejar nuestra salud externa y bueno espero que les guste pero bueno voy a comenzar comentándoles maría sabina su nombre completo es maría sabina magdalena garcía ese era su nombre completo nació en 1894 en una pequeña población del municipio de huautla de jiménez en la sierra de oaxaca por cierto si no conocen la sierra de oaxaca los invitó a que la conozcan es hermosa vayan con mucho cuidado eso sí porque a veces algunas partes pues no son muy transitables y sobre todo si van en época de lluvia pero si pueden hacerlo vayan con los canla es hermosa es un lugar mágico que desde que llegaste envuelve en verdad nunca creí que fuera así hay toda una serie de plantas y serie de olores de sonidos que te atrapan es es mágico y bueno pues ahí nació maría sabina no y ahora sí que nació en esa tierra en la que de por sí siempre han habido rituales religiosos siempre han habido pues lo que son los chamanes de hecho parece ser que ella tenía en su fam dentro de su familia dos o tres chamanes muy importantes de esa zona y bueno maría sabina sólo tuvo una hermana y la que nació cuando ella tenía tres años y al poco tiempo de eso murió su padre y bueno su madre quedó viuda y bueno como les comento tuvo ancestros chamanes o al menos eso es lo que se se cuenta en ese poblado de donde ella es y tal vez por eso se piensa que ella desde los 10 años descubrió de manera intuitiva el uso de los hongos y de las hierbas los usa para curar a los enfermos de su comunidad cuando tenía 20 años comenzó a practicar su oficio de chamán durante las veladas nocturnas ingería algunos hongos que le permitían conectarse con sus dioses le ayudaban a averiguar entre restos y visiones cuál era la dolencia de su paciente digamos que lo que se sabe es que ella hacía recurría a esta parte de comer unos hongos que ella fue descubriendo poco a poco que eran los que le hacían ver más allá de lo evidente digamos que se hacían ver y sentir cuestiones que le ayudaban después para poder ayudar a sanar a cada uno de los pacientes que llegaba con ella ella recurría a eso más adelante se va a platicar del caso de de pachita que es un caso extraordinario en el cual bueno ahí la cuestión como ella sanaba era también digámosle así divina o del más allá de lo que nosotros entendemos con nuestros cinco sentidos pero en este caso pues maría sabina recurría a los hongos que ya conocía muy bien que utilizaba para poder realizar ahora sí que sus curaciones o sus sanaciones a los 30 años maría sabina se unió a su segundo marido porque bueno ya se había casado antes y pues falleció ese marido se unió a su segundo marido marcial carrera a partir de ese momento puso en pausa el oficio de sanadora pues pues la la regla dice que para poder estar o conectar con con ese otro con esa otra dimensión o con ese otro mundo que lograba ella a través de los hongos tenía que estar en abstinencia sexual y pues obviamente está recién casada obviamente su esposo eso no lo iba a entender obviamente y menos en donde en el lugar donde estaba por lo menos no en un tiempo y entonces después de 13 años y 6 hijos maría sabina vuelve a quedar viuda y entonces retoma su práctica como sanadora y en esos años fue cuando empezó a volverse realmente conocida es decir antes era conocida entre la gente del pueblo y algunos otros alrededores pero después de los cuarenta y tantos años empezó a hacerse ya conocida a nivel más nacional al menos en méxico y posteriormente lo haría a nivel internacional los chamanes existen en muchas culturas del mundo fungen como sanadores sabios y mensajeros de la divinidad de sus respectivas comunidades por lo general ingieren plantas o ingieren algunas tinturas de esas plantas o los hongos como en este caso para entrar en un algo que se conoce como trance entonces en este trance que mucha gente dice que alucina la gente es ellos lo logran pero con unas cantidades muy específicas porque ya conocen sienten y perciben de esa planta de ese hongo específico cuál es la cantidad exacta para que ellos no acaben mal digamos para que no nada más sean alucinaciones a lo tonto o para que después les afecte a su mente o a su cuerpo por eso es muy importante saber esto y no tomarlo como a whatsapp no tomarlo como a broma o simplemente decir a pues es que te drogas con hongos te drogas con plantas no porque realmente la naturaleza no nos dio nada malo nosotros somos los que convertimos algo bueno en algo malo es nuestra decisión como la usamos y eso lo sabía perfectamente pues en este caso maría sabina entonces ella realizaba estos trances para poder acceder a otros planos de conciencia a otros mundos digámosle así en la que ella comenta que veía o se comunicaba con espíritus que le daban mensajes también acerca del futuro para ella o para algunas otras personas o en general y bueno sobre todo lo que hacía es que iba y pedía ayuda para poder apoyar en enfermedades de algunos que llegaban a consultarla para llegar a este trance aparte de la de lo que ingieren de los chamales también realizan ciertos ritos como danzas cantos o rezos en su ritual maría sabina pedía con cantos a las ánimas el poder para enfrentar el mal los versos de su canto eran tan hermosos y reveladores que fueron recogidos en documentales grabaciones y libros tanto de antropología como de poesía mi destino era curar con el lenguaje de los niños santos decía esta sabia persona soy la que lee y soy la que interpreta ella siempre se consideró así que realmente ya estaba aquí en esta vida para interpretar lo que le comentaban esos espíritus y en específico los hongos a quienes llamaban mis niños entonces esta es la primera parte de lo que les estoy platicando de la gran maría sabina que pues finalmente entra dentro de las personas sabias de este mundo y que fueron conocidas porque hay muchísimos sabios que no conocemos chamanes desconocidos que también pues han obtenido muchísima sabiduría pero ella es una de las más conocidas y que aparte pues hay que reivindicar pienso yo su nombre porque siempre ha sido como tomada como como nada más la que daba hongos a los sinógenos y drogas a la gente que iba de hollywood y de otros lugares a verla pero esa no es la realidad o sea ella atendía a muchas personas quien fuera que llegara o sea si llegaba al mismísimo walt disney o si llevaba cualquier otra persona de algún poblado que tenía algún problema o alguna situación que quería arreglar y bueno hasta aquí con esta primera parte espero que les guste y les interese tanto como a mí porque pues es parte de nuestra historia es parte de nuestra historia en méxico y es parte de nuestra historia universal y que creo que es digna de compartir y pues bueno como siempre les digo si les gusta el vídeo denle like compartan y sobre todo les deseo una una excelente vida y continuamos en la segunda parte nos vemos un poquito más adelante